Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de la administración de medicación del programa de procedimientos de enfermería. La administración de medicación se encuentra ubicada en el capítulo primero. En concreto, hoy hablaremos de la vía sucutánea y de la vía intramuscular, aunque como verán en el manual de procedimientos, pues están abordadas todas las vías de administración de medicación. ¿Qué es lo que trataremos hoy? Pues vamos a conocer los correctos de la medicación que están descritos en la literatura, enumeraremos los errores más comunes que se han descrito, sobre todo a raíz de algunos estudios publicados, repasaremos el procedimiento de administración de medicación por vía sucutánea y podremos discutir aquellas recomendaciones que están descritas en la literatura. También lo haremos para la administración de fármacos por vía intramuscular. Y para finalizar, ya que es uno de los aspectos más importantes, es la correcta localización de los músculos para la administración de fármacos por vía intramuscular, pues digamos que esta será la parte práctica del taller que nos ocupa hoy. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si hacen un repaso en la literatura, de todos los estudios que han querido averiguar cuáles son los errores de medicación o los errores, efectos adversos que se producen en la práctica asistencial, la mayoría están localizados a nivel hospitalario. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, me gustaría mencionar el estudio sobre la seguridad de los pacientes en la atención primaria, ya que es el único de los pocos estudios que se han publicado en nuestro país a nivel nacional en el ámbito de la atención primaria, que además es lo que hoy nos ocupa, ¿no? Entonces, bueno, en este estudio, efecto adverso se describe como un accidente imprevisto e inesperado que le causa daño o complicación a una persona y que no tiene que ver con la enfermedad que padece, sino que es consecuencia directa de la asistencia sanitaria que recibe. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este estudio, los resultados que mostró es que en el 48% de los casos en los que se notificó un efecto adverso, la causa de este efecto adverso estuvo relacionada con la medicación y en el 10% con un manejo inadecuado de la técnica de administración de medicación, de la técnica relacionada, ¿vale? Con la administración de medicación. Además, también nos dice que claramente evitables del total de todos los efectos adverso notificados, el 70% de ellos podían haberse evitado claramente. Además, esto me gusta destacarlo porque cuando hablamos de administración de medicación o cuando nos centramos en la medicación, nos enfocamos solo a lo que sería la administración y sin embargo, existen muchos aspectos relacionados o que abarcan la medicación y uno de ellos es el seguimiento que se hace de ello, ¿vale? Y muchas veces se nos olvida. Como nosotros, en ambas y en primarias, muchas veces administramos la medicación y perdemos de vista al paciente, pues nos olvidamos de la importancia de hacer un correcto seguimiento de una medicación, sobre todo cuando está pautado de manera crónica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este estudio nos indica que el 22% de aquellos efectos adverso notificados que estuvieron relacionados con fármacos se podían haber evitado con un adecuado seguimiento de esa medicación, ¿de acuerdo? Un 22% de los efectos adverso, ¿de acuerdo? Vamos a desglosar un poquito más en detalle algunos de los aspectos recogidos en este estudio y bueno, como ya mencioné, los factores causales relacionados con la medicación, pues vemos cómo aquellos relacionados con un error de preparación o de manipulación de la medicación supuso el 1% de los efectos adverso. Paciente equivocado, un 1,3, ¿vale? Cuando se ve en porcentaje parece muy poco, pero en números absolutos, pues bueno, pues ya es un poquito más llamativo, ¿no? En 14 de los efectos adversos notificados fue por un paciente, o sea, por administrar a un paciente equivocado. Parece mentira que a día de hoy todavía existen este tipo de errores, pues sin embargo existen, ¿vale? Y en atención primaria, ¿vale? Que a nivel hospitalario quizás pensemos que es más fácil equivocarse de paciente, pues en atención primaria también sucede, ¿de acuerdo? La administración de un medicamento erróneo en el 4% de los casos, en el 43 veces, ¿de acuerdo? En este estudio. Y la dosis incorrecta, pues en 58 casos. Entonces, bueno, cuando se desglosa de esta manera, pues quizás se ve mucho más llamativo. Si nos fijamos en el porcentaje de efectos adversos que se podían haber evitado por el categoría profesional, enfermería, ¿de acuerdo? Evitable de los efectos adversos relacionados con enfermería, el 76% de ellos se podían haber evitado, ¿de acuerdo? 76%, es decir, las tres cuartas partes de todos los efectos adversos relacionados con enfermería se pueden evitar. Y si además vemos los efectos adversos relacionados con el tipo de efecto adverso, pues aquellos relacionados con un procedimiento de enfermería, vemos que el 80% de ellos se podían haber evitado. Cuando nos vamos a un procedimiento, vemos que el 80% se podían haber evitado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto da que pensar y nos lleva a una serie de reflexiones y de conclusiones que fueron las que se sacaron del estudio, ¿no? Que es necesario mejorar la formación de los profesionales en el adecuado manejo de los medicamentos. Además, insistir en que la administración de medicación no es solo el acto de administrarlo, sino que conlleva una serie de pasos y de etapas previas y posteriores y que veremos ahora a continuación. Y que además, bueno, es necesario estar en constante actualización de los procedimientos y aprovecharnos de aquellas recomendaciones que nos incorporan los avances científicos y que nos sugieren los estudios e investigaciones que se hacen en relación a estos procedimientos, ¿de acuerdo? Bueno, como ya dije, un error de medicación para los americanos al Consejo Nacional de Prevención de Errores de Medicación es un incidente prevenible que puede causar daño al paciente o da lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos. Para ellos, un error de medicación puede surgir en una serie de etapas, ¿vale? En la prescripción, en la comunicación con el paciente, en el etiquetado, el envasado, que esto quizás tiene más que ver con la industria farmacéutica, en la denominación, en la preparación y que tenga que ver con enfermería, ¿de acuerdo? Quizás serían más estas etapas, la de administración, educación, seguimiento y utilización. Esto quizás enfermería tiene una responsabilidad y el taller que nos ocupa hoy, por eso está resaltado, sería la administración. Pero como ya dije antes, muchas veces se nos olvida el seguimiento y es también importante, sobre todo cuando tenemos a una persona que está tomando una medicación durante mucho tiempo, pues quizás de manera periódica es recomendable revisar cómo está tomando esa medicación. Bueno, posiblemente se eviten muchos errores de medicación. Entonces, a raíz de los estudios, de las notificaciones de errores de medicación, pues la literatura ha estudiado y ha dictaminado una serie de correctos en la administración de medicación que se ha visto que es importante revisar para evitar o tratar de prevenir estos errores de medicación, sobre todo aquellos que son evitables, ¿de acuerdo? Entonces, originalmente se hablaba de cinco correctos de medicación, que sería comprobar que el usuario es el correcto, que la medicación que se va a administrar es la correcta, que la dosis es la correcta, la medicación correcta, esto implica también comprobar que su estabilidad y la fecha de caducidad, ¿de acuerdo? Comprobar la dosis correcta, que la vía en la que se va a administrar es la indicada y que además se va a administrar a la hora correcta, ¿de acuerdo? Sin embargo, no, los cinco correctos estos no son suficientes y la literatura, las investigaciones han ido más allá y han añadido otros dos correctos, que sería que el motivo con el que se administra esta medicación es el correcto, ¿de acuerdo? Y además que es importantísimo llevar a cabo un registro correcto. ¿Por qué me gusta resaltar lo del registro correcto? Porque nuestro programa de historia electrónica no elimina aquellos fármacos que se han prescrito en anteriores citas, en anteriores visitas. Y esto me pasó a mí trabajando un día que tenía indicado al abrir la pestaña de técnicas terapéuticas, tenía prescrito metamisol, tramadol y diazepam. ¿Qué pasaba? Que el metamisol estaba prescrito en la anterior visita. El anterior, la persona que administró el metamisol, si es que la administró, se olvidó de marcarlo, ¿de acuerdo? De registrarlo y el programa no lo elimina aunque haya sido en un episodio anterior. Por tanto, afortunadamente, gracias que hubo una indicación verbal previa a esta prescripción, de esta prescripción, pues se pudo comprobar, contrastar con el facultativo, si realmente estos tres fármacos eran los que se tenían que administrar y nos indicó que no. Que solo tenía indicado el tramadol y diazepam en este episodio concreto. Y pudimos ver que el metamisol correspondía a un episodio anterior. ¿De acuerdo? Por eso es importante registrarlo. Porque si no hubiera habido esta comunicación, que pasa muchas veces, que no hay comunicación porque para eso tenemos la historia electrónica, ¿vale? Pues si no hubiera habido esta comunicación, el paciente probablemente se le hubiera administrado los tres fármacos y se hubiera llevado un metamisol adicional a la prescripción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por eso es importante el registro correcto. No solo para confirmar que uno lo ha administrado, sino para que el que venga después pueda confirmar qué es lo que se le ha administrado. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto no es suficiente y entonces la literatura habla también de otros dos. Hasta un total de nueve correctos. Y es decir, comprobar que la forma que se administra es la correcta y que la respuesta que se obtiene es la correcta y es que estaría más relacionada con el seguimiento, ¿vale? Con esa etapa dentro de la medicación de seguimiento. ¿De acuerdo? Confirmar que aquello por lo que está indicado el fármaco, pues tiene la respuesta que se quiere. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nueve correctos son los que describe la literatura como necesarios para prevenir los errores de medicación que es necesario confirmar antes de administrar una medicación o incluso durante todo el acto de administrar un fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la administración de medicación parenteral, que es lo que nos ocupa en el taller de hoy, en concreto la vía subcutánea y la vía intramuscular. ¿Vale? Empezaremos por la vía subcutánea y después vamos a pasar a la intramuscular. La Organización Unión de la Salud nos indica que en el año 2014 se pusieron 16 billones de inyecciones en todo el mundo, 16 billones. ¿De acuerdo? Pero además nos dice que el 70% de estas inyecciones son innecesarias o se podrían haber administrado por vía oral. Estos son muchos billones de inyecciones, muchas inyecciones que se podían haber evitado. ¿De acuerdo? Entonces hay que replantearse las vías parenterales siempre que esté la vía oral disponible es una de las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud. Pero además nos dice que en el caso de que la inyección esté indicada y por tanto realmente sea necesaria, esta debe ser segura y debe administrarse y realizarse en condiciones de seguridad. Y para ello es importante repasar y revisar las recomendaciones de la evidencia científica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a pasar a ver la vía subcutánea para simplificar lo que es el procedimiento. Lo dividiremos en las etapas de antes, durante y después. ¿Vale? Y bueno, el tejido subcutáneo ocupa toda la superficie corporal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos muchas posibilidades de inyección de un fármaco ya que tejido subcutáneo lo tenemos por toda la superficie corporal. Está compuesto por tejido, entre otras cosas, por tejido adiposo que está poco vascularizado y por ello la absorción del fármaco va a ser más lenta que por otras vías. Y además va a ser poco dolorosa en comparación con otras vías. Porque además de estar un poco muscularizado, también está un poco inervado, tejido adiposo. ¿De acuerdo? Tradicionalmente, esta vía se ha utilizado especialmente para administración de insulina, de parina, incluso de algunas vacunas. Pero en los últimos tiempos, pues, se ha visto que esta vía es interesante en los cuidados paliativos, en el ámbito de los cuidados paliativos. Sin embargo, es una vía, a pesar de sus ventajas, es una vía que no tiene, que no está exenta de complicaciones, ¿de acuerdo? Están escritas en la literatura, bueno, pues, casos de induraciones, irritaciones, hemorragias o hematomas, especialmente con la administración de parina subcutánea, extravasación del fármaco, celulitis, lipodistrofia, sobre todo relacionada con la administración de insulina, ¿de acuerdo? Muy típico que sería esta imagen de aquí, sería esta imagen, ¿de acuerdo? La lipodistrofia, los hematomas, vemos aquí típico de la administración de parina, ¿vale? Pero también puede haber infección que conlleve un quiste y abscesos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por eso es importante ejecutarla en las mejores condiciones posibles, ¿de acuerdo? En el manual de procedimientos de enfermería, este procedimiento está incluido en el capítulo 1, como ya dije al principio, en el apartado 10, ¿de acuerdo? Aquí está indicado el material que es necesario, sus indicaciones y sus contraindicaciones. Como contraindicaciones, bueno, pues, la zona de la piel dañada, ¿vale? No se puede administrar una medicación en aquella lugar, a pesar de que el tejido es simultáneo, está por todos lados, ¿vale? Por toda la superficie corporal, bueno, cuando se puede administrar en una zona donde esté dañada, ya que tenemos otras zonas posibles, pues, deberemos administrarlo en otro lugar. ¿De acuerdo? Tampoco en prominencias óseas y en zonas próximas articulaciones no está indicado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a pasar al procedimiento. En primer lugar, habrá que comprobar los nueve correctos de los que ya hemos hablado, que nos indica la literatura, que son fundamentales para evitar un efecto adverso, un error de medicación. Lo siguiente serían las precauciones estándar, es decir, el lavado de manos y el uso de guantes no estériles. Hay que decirlo, a pesar que lo sabemos y a pesar de que se dice constantemente, una y otra vez, incluso existe un día internacional de lavado de manos, ¿vale? Pero muchas veces se nos olvida y es indiscutible que la higiene de manos es la medida principal para evitar infecciones, ¿de acuerdo? Sobre todo en el ámbito sanitario. ¿De acuerdo? Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que es necesario incorporar una higiene de manos eficaz y efectiva a todos los procedimientos que se hagan en la asistencia sanitaria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tener claro y no olvidarnos de la importancia de las precauciones están. Vamos a preparar la medicación, sería el siguiente paso. Para ello es necesario utilizar una técnica séptica, una técnica séptica que no es téril, ¿de acuerdo? Pero una técnica séptica incluye desinfectar el tapón de un vial, cuando es un vial multidosis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Una técnica séptica incluye no preparar medicación en el mismo espacio donde se ha realizado un test de orina, por ejemplo, ¿vale? Hay que separar zonas dentro del lugar de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, en el capítulo de administración de medicación intravenosa, ¿vale? En el anexo hay una serie de recomendaciones y de indicaciones para llevar a cabo una técnica séptica. Pues estas indicaciones y recomendaciones son extrapolables también a la administración de medicación por otras vías. Lo que pasa es que está incluida la medicación en la vida intravenosa por tener especial importancia en esta vía, ¿de acuerdo? Pero echenle un vistazo porque la técnica séptica es necesaria en la administración de multitud de medicaciones, ¿vale? De vías de medicación. Entonces, para preparar medicación es necesario tener dos agujas, una para cargar la medicación y la otra para administrar. No se debe de utilizar la misma aguja para cargarla y para administrar porque la literatura nos indica que la aguja de carga puede sufrir deterioro al pinchar un vial, al entrar en la ampolla, ¿de acuerdo? Incluso puede absorber algún tipo de residuo de esta goma de vial o incluso de la ampolla que se quede alojada en la aguja y que se administre posteriormente al paciente. Por tanto, es importante utilizar dos agujas. Y se debe de purgar. Se debe de purgar en el caso de la insulina y la única excepción es en el caso de las jeringas precargadas que normalmente en la propia ficha técnica, en el propio prospecto, nos indica que no es necesario purgar y que incluso la burbuja de aire que viene incluida en la jeringa tiene un motivo por el que está incluida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si nosotros preparamos la medicación debemos de purgar, quitar el aire de la jeringa, ¿de acuerdo? Y en el caso de la insulina también de la aguja, sobre todo porque decidamos administrar poca cantidad de insulina, si no hemos purgado esa aguja, pues lo que introduciremos en el paciente será aire y no insulina, ¿de acuerdo? Porque se nos va a quedar dentro del recorrido de la aguja. Solo en el caso de las jeringas precargadas no es necesario purgar, ¿vale? Estas son las indicaciones de la literatura. Una vez tenemos preparada la medicación, vamos a seleccionar en lugar de inyección. Como dije al principio, el tejido subcutáneo ocupa toda la superficie corporal. Sin embargo, la medicación por vía subcutánea no se administra en toda la superficie corporal. Hay unas zonas ideales, ¿de acuerdo? Que nos indica la literatura que sería la zona de las escápulas, superior por encima de las escápulas, en los brazos, del superior de los brazos, ¿de acuerdo? En los muslos, en la parte superior del glúteo y en el abdomen. Además, cada una de las zonas tiene una velocidad de absorción distinta y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de administrarlo por si nos interesará mayor o menor velocidad de absorción, ¿de acuerdo? También nos recomienda la literatura que es necesario alternar las zonas de punción y sobre todo separarlas al menos dos centímetros y medio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es lo ideal? ¿Cuál es la recomendación para alternar esta zona de punción? Pues es preferible no hacer una alternancia de izquierda a derecha, sino separar esos dos centímetros y medio, ¿no? Ponerlos en una zona, es decir, por ejemplo, como está aquí, ¿no? En la primera semana en el lado derecho del abdomen puedes ir separando lunes, martes, miércoles, jueves, ¿de acuerdo? Dos centímetros. Y en la siguiente semana ya nos vamos al otro lado. ¿Por qué se recomienda este mecanismo y no el de derecha e izquierda? Porque lo normal es que cuando una persona alterna derecha e izquierda, al final acaba pinchando en el mismo sitio porque es donde más cómodo le queda, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la literatura nos dice que es preferible ir alternando así, separando dos centímetros y medio, porque así las zonas descansan más tiempo, ¿de acuerdo? Más fácil que prevenir complicaciones de esta manera. Ahora vamos a pasar durante. Ya tenemos elegida la zona de punción, hemos preparado la medicación, tenemos en nuestras precauciones que están derechas, pues vamos a localizar la zona de punción. Ya la hemos elegido, pero ahora la vamos a localizar, ¿dónde queremos pinchar? Y hay que comprobar la integridad, comprobar que no existen quistes, comprobar que no haya cicatrices, que no haya lunares, que no haya heridas, ¿de acuerdo? Que no haya celulitis. Y la literatura nos dice que para comprobar esta integridad no solo es necesaria hacerlo de manera visual, sino que también lo es de manera táctil, es decir, hay que palpar la zona, comprobar palpando que no existen bultos, que no existen deterioro de esa piel, ¿de acuerdo? Y vamos a administrar antiséptico. ¿Es necesario, ustedes creen que es necesario desinfectar la piel antes de la inyección? Bueno, la literatura nos dice que en el caso de la insulina, si la piel está limpia, no es necesario administrar antiséptico. De todas maneras, para la administración de otro tipo de medicación subcutánea, el uso de antiséptico está recogido en la literatura, pero lo importante es saber qué antiséptico utilizamos. ¿Qué antiséptico utilizaríamos? Bueno, pues en la literatura se recogen todos los tipos de antisépticos, lo que es importante es respetar el tiempo de acción de cada uno de esos antisépticos, es decir, si voy a utilizar alcohol, es necesario esperar dos minutos, que es el tiempo de acción necesario para que ejerce su poder bactericida y bacteriostático al máximo. Si voy a utilizar clorexidina, pues nos indica que de 15 a 30 segundos es el tiempo que necesita. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si vamos a utilizar antiséptico, aunque por ejemplo en el caso de la insulina, la literatura nos dice que no es necesario, ¿vale? En la vía subcutánea, pero si en el caso de utilizarlo no está mal utilizado, lo que está mal es no esperar su tiempo de acción, porque entonces no sirve de nada. Lo único que sirve es para irritar el tejido subcutáneo una vez haya inyectado. ¿De acuerdo? Cogemos el pliegue cutáneo de la zona donde vamos a funcionar, cogemos un pliegue, ¿vale? Entonces, pellizcamos y pinchamos. ¿Y con qué ángulo pinchamos? ¿Con qué ángulo creen ustedes que se debe de pinchar? El pliegue decir que hay que mantenerlo es lo que dura la inyección, ¿de acuerdo? Y una vez terminado se suelta y se retira la aguja, ¿vale? ¿Qué ángulo creen ustedes? Bueno, pues la literatura nos dice que la punción debe ser tanto a 45 como a 90. Habrá que calcular la cantidad de tejido subcutáneo que tiene esa zona y la cantidad de tejido subcutáneo que tiene la persona, ¿de acuerdo? Pero las recomendaciones generales son que si utiliza un ángulo de 45 grados, el bisel debe estar hacia arriba y si utiliza un ángulo de 90 grados, es preferible utilizarlo sobre todo cuando utilizamos una aguja menor de 8 milímetros, ¿de acuerdo? Vamos a ver un pequeño vídeo que nos indica, se ve visualmente, cómo sería la vía subcutánea, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando pinchamos en la vía subcutánea, ¿es necesario aspirar para comprobar si refluye sangre? Bueno, pues la literatura nos dice que no, que en el caso de la vía subcutánea no es necesario aspirar, ¿de acuerdo? Una vez hemos pinchado, hay que administrar el fármaco lentamente, ¿de acuerdo? Lentamente para dejar que el tejido subcutáneo vaya cogiendo ese fármaco. Una vez terminamos de administrarlo, hay que esperar antes de retirar la aguja, ¿de acuerdo? Y nos dice la literatura que como unos 10 segundos, hay que esperar antes de retirar la aguja. ¿Retiramos la aguja, masajeamos o presionamos? Bueno, pues siempre presionar, ¿vale? Nunca masajear, por ejemplo en el caso de la heparina subcutánea, pues eso va a aumentar el riesgo de hematomas, ¿vale? Entonces siempre hay que presionar para disminuir la posibilidad de sangrado, pero nunca masajear. Una vez hemos retirado y hemos administrado el fármaco, pasamos a lo que sería la parte de después, ¿no? De la técnica, que sería informar de complicaciones. Esto está relacionado con aquellas etapas de educación y seguimiento que nos decía el Consejo Nacional Americano de Prevención de Errores de Medicación, que eran las etapas donde podían también haber fallos, ¿no? De errores de medicación. Pues hay que informar de complicaciones, pero no solo de complicaciones que pueden suceder relacionadas con el fármaco, sino también relacionadas con la técnica, ¿de acuerdo? Que esto se nos olvida muchas veces. El desecho de residuos, que además esto es un decreto, ¿vale? Esto ya no es lo que nos dice la literatura, sino esto ya es lo que nos dice la normativa, en concreto el decreto 104.2002 del 26 de julio de ordenación de los residuos sanitarios de Canarias, ¿vale? Y bueno, en nuestros centros está muy resumidito, muy bien resumido lo que nos dice este decreto en carteles, ¿vale? Y que nos indica que sea de especial interés en esta técnica. Bueno, pues que los residuos cortantes y punzantes, y eso incluye no solo la aguja y los pichurí, sino también las ampollas y los viales, porque son de cristal y esto corta, residuos cortantes y punzantes, ¿vale? El cristal corta, ¿vale? Todo esto iría al contenedor de residuos sanitarios específicos o de bioriego, es decir, al contenedor amarillo en este caso, ¿vale? El resto de material iría al contenedor de residuos sanitarios específicos, la bolsa verde. De todas maneras, si tienen dudas, en el manual de procedimientos de enfermería, al final de cada uno de los procedimientos está el apartado de destino de los residuos generados en la técnica y ahí está indicado, ¿de acuerdo? Finalizamos, desechamos los residuos, precauciones estándar nuevamente, es decir, me quito los guantes y me lavo las manos. Y registro, que recuerden que era uno de los nueve correctos fundamental para evitar errores de medicación. Y ahora vamos a pasar a la vía intramuscular. La vía intramuscular también la vamos a dividir en antes, durante y después. La vía intramuscular, los primeros escritos que hablan de ella datan del año 500 después de Cristo. Los escritos hablan sobre todo del médico como responsable de la administración de fármacos por vía intramuscular y la enfermera tiene más un papel relacionado con la asistencia, la ayuda, ¿no? A ese médico. Sin embargo, no es hasta el año 1960 en los que se establece claramente el papel responsable de la enfermera, la enfermería, en la administración de fármacos por vía intramuscular. El tejido intramuscular está muy vascularizado, está inervado y por tanto tiene una absorción más rápida que la vía subcutánea. Menos dolorosa que otras vías como podría ser la vía intravenosa y también tiene menos riesgo que esta vía, ¿de acuerdo? Porque, aunque sea una absorción más rápida, no es tan rápida como la vía intravenosa que sería directa, ¿de acuerdo? A pesar de ser una vía bastante segura, no está exenta de complicaciones tampoco. Y en la literatura están descritos muchos casos, abscesos, ¿de acuerdo? Hematomas, celulitis, necrosis tisular, lesiones del nervio asiático, más leves, un sangrado, un hematoma, una irritación local, ¿de acuerdo? Y ya más la más grave que es la fascitis necrotizante, que tiene una mortalidad del 30 al 80% y además se cree que tiene bastante relación con la administración de antiinflamatorios no esteroideos, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, en el artículo publicado por Pellicer en el año 2014 se describen tres casos clínicos de fascitis necrotizante en las que los pacientes fueron a administrarse, acudieron a su centro. Con una sintomatología de un catarro, por ejemplo, una gestión de vías respiratorias, un cólico renal o un dolor de salvia, ¿de acuerdo? Y se le administró fármacos por vía intramuscular, pero fármacos que, vamos, de uso habitual, ¿no? Un coltaren, un nolotil, un buscapina y un nolotil también, ¿vale? En los dos primeros casos tenían morbilidad asociada, ¿vale? En el caso último era un varón más joven con ninguna patología asociada. Los dos primeros acabaron en éxitos a raíz de la fascitis necrotizante, no fue suficiente con el desbridamiento quirúrgico que le hicieron y la administración de antibióticos, no fue suficiente, ¿de acuerdo? En el caso tres, que era un varón más joven y sin patologías, estuvo ingresado en UCI y se le dio la alta de la UCI a los 15 días, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la fascitis necrotizante es un ente bastante grave, ¿de acuerdo? Y como ven, surge a raíz de la administración de un fármaco totalmente habitual, no es un fármaco raro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, afortunadamente esto no pasa mucho, pero pasa, ¿vale? Y por eso es importante llevar a cabo la administración de fármacos por vía intramuscular de la manera más segura y correcta posible. Está en el capítulo 1, como todo en la administración de medicación, en el apartado 6. También se incluye el material necesario, las indicaciones y las contraindicaciones. Y bueno, vamos a separar también el antes, durante y después, como ya dije. ¿De acuerdo? Entonces, antes, el procedimiento de fármaco por vía intramuscular, importante comprobar los nueve correctos, al igual que la vía subcutánea. Realizar precauciones estándar, el uso de guantes no estériles y la higiene de manos y preparamos medicación, en este caso también, con una técnica aséptica. Es necesario también utilizar dos agujas, una aguja para cargar y otra para administrar. La literatura en este caso nos dice que la aguja intramuscular no se debe de purgar. No se debe de purgar porque el resto de medicación en la punta de la aguja puede aumentar el dolor y las incomodidades a la hora de administrar el fármaco y nos dice que el poco aire que hay en la aguja intramuscular, pues no es suficiente para generar una complicación. ¿De acuerdo? Seleccionamos el músculo. La selección del músculo, pues hay una serie de factores que nos indican qué músculo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Existen cuatro músculos posibles para administrar fármacos en el tejido muscular, que sería el dorso glúteo, ventro glúteo, deltoides y vaso lateral. El dorso glúteo es el que conocemos todos por el cuadrante superior externo. ¿De acuerdo? Sin embargo, la literatura nos dice que utilizar de referencia el cuadrante superior externo no es suficiente, que hay que utilizar las prominencias óseas para la localización exacta de la zona de función. En este caso sería localizar la espina ilíaca postero superior, trazar una línea imaginaria hacia el trocánter mayor del fémur, ¿vale? Y el punto de función, pues sería unos dos centímetros por encima a 10, 12 centímetros de la línea media corporal. ¿De acuerdo? Más o menos aquí. También nos dice que no nos fijemos en lo que sería la línea interglútea, porque tampoco es de referencia ya que esta línea interglútea puede estar más abajo de la zona de función. ¿Vale? El ventro glúteo, esta es la zona que la literatura recoge como ideal para administrar fármacos por vientre muscular, porque en esta zona no pasa ningún nervio ni ninguna arteria importante, al contrario que en el dorso glúteo, que tenemos la arteria glútea y el nervio asiático, ¿vale? Pues en esta zona no pasa nada importante, nada que haya riesgo de lesionar. Y además nos dice que el tejido subcutáneo en esta zona es uniforme independientemente de la masa muscular, del índice de masa corporal del usuario. Para localizar esta zona, pues ponemos la palma de la mano en el trocánter mayor del fémur, apuntamos con los dedos a la cresta ilíaca, ¿vale? Abrimos los dedos de manera que el corazón toque o apunta a la cresta ilíaca y el purgar a la entrepierna, ¿vale? Y el cito de punción sería en la V formada por los dos dedos, ¿vale? El cito de punción sería en el medio de la V formada por el dedo índice y el dedo corazón. El deltoides es otra zona, la administración de fármacos por el tejido muscular, ¿vale? Hay que localizar con el dedo índice el acromio y con el pulgar la tuberosidad, ¿de acuerdo? El sitio de punción sería en medio de estos dos, del índice y del pulgar, ¿vale? En medio de estos dos dedos. Para localizar esta tuberosidad, bueno, podemos utilizar de referencia la parte baja de la axila, ¿de acuerdo? Y el basto lateral está especialmente indicado en niños menores, ¿de acuerdo? En niños menores de 3 años, que sería, bueno, pues tras una línea imaginaria en el muslo, por la parte externa del muslo, dividiendo el muslo en 3 porciones y la administración sería en el segundo tercio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el volumen máximo a minicidio por cada músculo? Pues cada músculo no admite lo mismo ni admite todo lo que le metan, es decir, la literatura en esto tiene bastante consenso en que el músculo admite un máximo de volumen y este volumen no se debe de superar, ¿de acuerdo? Para evitar complicaciones. ¿Cuál es este volumen? En el caso del dorso glúteo de 5 milímetros, igual que el vento glúteo, igual que el basto lateral. Algún autor variará entre 4, 6 o 7 milímetros, ¿vale? Pero para simplificar y que sea más fácil de recordar, pues 5 y 5 y 5, ¿de acuerdo? Y en el deltoides de 2 milímetros. Además de que el vento glúteo sea el indicado como el ideal en la literatura, bueno, pues en concreto el vento glúteo es de especial interés en el caso de pacientes incontinentes, pacientes encamados o de obesos, ¿de acuerdo? Por aquello que dije del tejido subcutáneo que es uniforme en esta zona. El dorso glúteo se debe, por tanto, evitar en obesos y evitar en vacunas ya que disminuye la respuesta inmunológica de la misma. El deltoides está especialmente indicado en vacunas para adultos y niños mayores de 3 años y el basto lateral, como ya dije, en niños menores de 3. Lo del tejido subcutáneo, la importancia del tejido subcutáneo y de seleccionar el músculo dentro glúteo, especialmente en aquellas personas con un índice de masa corporal elevado, es a raíz de una serie de estudios que han tratado de averiguar si la administración de un fármaco por vía intramuscular en el músculo de dorso glúteo es realmente en tejido muscular, acaba alojado en tejido muscular o por el contrario en tejido subcutáneo. En este estudio concreto de Chan, por ejemplo, se vio que solo en el 32% de los casos la inyección intramuscular acabó en tejido muscular. Y si nos fijamos solo en mujeres, solo el 8% acabó en tejido muscular. El resto acabó en tejido subcutáneo dado el índice de la cantidad de tejido subcutáneo en esta zona. ¿De acuerdo? Otro estudio que también, bueno, en este caso además estudiaron los casos de granuloma subcutáneo relacionados con la administración de un fármaco intramuscular. Es decir, porque el fármaco acabó alojado en tejido subcutáneo. Y, bueno, detectaron 17 casos y en el caso, bueno, y concluían que, sobre todo en pacientes femeninos, esto era de mayor importancia. Es decir, en el caso de pacientes femeninos, pues era más probable que acabara el fármaco alojado en tejido subcutáneo. ¿De acuerdo? Porque tienen un mayor tejido subcutáneo en el dorso glúteo. Otro estudio lo mismo. Trato, bueno, querían medir el grosor del tejido subcutáneo en la zona dorso glúteo y entonces, bueno, concluían que si utilizamos una aguja de 37 milímetros, ¿vale? Las nuestras son de 40 milímetros, la normal, ¿vale? Pero estamos hablando de 3 milímetros de diferencia, ¿vale? Pues utilizando una aguja de 37 milímetros, en el 54%, bueno, en el 54% de las mujeres no se llegaba a tejido muscular. Y del total de la muestra, en el 34% no se llegaba a tejido muscular, ¿vale? Y que, por tanto, la medicación se iba a alojar el tejido subcutáneo. De ahí que fuera más importante utilizar agujas más grandes o utilizar otro músculo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí en resumen todo lo que ya he mencionado. Una vez tenemos seleccionado el músculo, hay que localizar la zona de punción como en el tejido, en la vía subcutánea y comprobamos la integridad. Otra vez por palpación hay que comprobar que no tiene quiste, comprobar que no tiene hematomas, que no tiene vulpitos, ¿de acuerdo? Que no hay una lipodistrofia, ¿vale? Y esto no se puede hacer visualmente, esto hay que palpar. Aplicamos antiséptico, en este caso, la literatura nos dice que no es necesario, o sea, que es necesario desinfectar. Todos hablan, sobre todo, del alcohol, pero lo importante es respetar, como ya dije, los tiempos de acción del antiséptico. La clorexidina se recoge menos en la literatura porque fue un antiséptico de introducción al mercado más tardía, pero es un antiséptico perfectamente válido para piel sana y de hecho los últimos testos ya lo incorporan como antiséptico previo a la inyección, ¿vale? Y tiene un menor tiempo de acción, pero que también hay que respetarlo, ¿de acuerdo? La punción a 90 grados y en esto hay un consenso absoluto en la literatura, es necesario funcionar a 90 grados para llegar a tejido muscular, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a ver un vídeo de esta técnica. Vale, aspirar. La literatura nos dice que no es necesario aspirar en la mayoría de que un músculo solamente es necesario en el caso del dorso glúteo porque por aquí pasa la arteria glútea, ¿vale? Las posibilidades de acabar alojado en un vaso son mayores en el dorso glúteo, pero nos dice que en el resto no es necesario. Y si al aspirar sale sangre, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues aquí hay distintos seguidores, distintas recomendaciones en función del origen del texto. Los textos anglosajones, ¿de acuerdo? Bueno, anglosajones o los que no son de españoles, ¿vale? Nos dicen que si sale sangre hay que retirar todo, tirarlo, volver a cargar la medicación y volver a pinchar en otra zona. Los textos españoles nos dicen extensión o también nos dicen que si la sangre que recluye no llega a tocar la medicación, pues con un cambio de plano es suficiente. Y también nos dicen directamente que hagamos un cambio de plano y se administre el fármaco, ¿de acuerdo? Sin embargo, no está claro aquello de la maniobra de cambio de plano. ¿Por qué no está claro? Porque se habla de ella cuando hablamos del aspirado, es decir, que si al aspirar sale sangre. Y en este caso nos dice la literatura que el cambio de plano supone mover la aguja 1 a 2 milímetros, ¿de acuerdo? Para tratar de evitar el vaso, en el que en teoría estamos alojados, pero ya habrá que aspirar nuevamente. De hecho aquí, bueno, les muestro algunos textos extraídos de algunas publicaciones que hablan de ello, ¿no? Aspirar para comprobar que no estamos conectados a un vaso sanguíneo, inyectar lentamente. Si al aspirar refluye sangre, retirar la aguja o buscar otro plano. ¿Vale? Aspirar otro, aspirar ligeramente para comprobar que no sale sangre. En caso contrario, sacamos la aguja y la clavamos en otro punto o la retiramos y cambiamos de plano. Volviendo a aspirar y comprobando que no sale sangre. ¿Vale? Porque dice, antes de introducir el medicamento, siempre se debe aspirar. En caso afirmativo, si sale sangre, se debe realizar un cambio de plano extrayendo la aguja hasta su longitud media y cambiando el ángulo de entrada. O bien extraer la aguja y pinchar nuevamente. A mí lo de cambiar el ángulo de entrada me horroriza. ¿Por qué? Porque como ya dije, la literatura es bien clara y existe consenso absoluto en que el ángulo de entrada debe ser de 90 grados. Entonces, yo no puedo hacer un cambio de plano para cambiar el ángulo de entrada, porque entonces ya no estoy a 90 grados. Y por tanto, estoy contrario a todas las recomendaciones de la evidencia científica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante tenerlo claro. De hecho, dos estudios que analizó, hizo una revisión bibliográfica para ver si la técnica, con qué técnica se deben de inyectar dos fármacos que no se pueden mezclar. ¿Vale? Y en su revisión bibliográfica concluye que la literatura habla de la importancia tanto del volumen a respetar en el músculo como del ángulo de entrada. Por tanto, la técnica de cambio de plano, que supone que la aguja tiene que cambiar el ángulo de entrada, es distinto a esos 90 grados y por tanto es contrario a esas recomendaciones de toda la literatura científica. ¿Vale? Además, este estudio también, publicado bastante nuevo, del año 2014, también quisieron averiguar si la maniobra de cambio de plano era segura para el paciente. ¿Vale? Y concluye que, a raíz de su revisión bibliográfica, la técnica no está reflejada en ningún artículo para administrar más de un fármaco. Dice que la literatura indica que es importante no superar el máximo de volumen, ¿vale? Y concluye que la enfermería no debe realizar ninguna práctica que no esté respaldada por la evidencia científica. Y entre ellas incluye la maniobra de cambio de plano, que no está demostrado que sea seguro para el paciente. La maniobra de cambio de plano implica un cambio del ángulo de entrada y por tanto es contrario a todas las recomendaciones científicas. Y si encima se utiliza para superar el máximo volumen que admite el músculo, que como ya mencioné antes, sería 5 para los músculos más grandes, de 5 milímetros para los músculos más grandes y de 2 milímetros para el deltoide. Si encima utilizamos la maniobra de cambio de plano para superar este volumen, pues ya somos más contrarios todavía a lo que nos dice la evidencia científica. ¿De acuerdo? Entonces, la maniobra de cambio de plano, y esto está indicado en el manual de procedimientos de enfermería, no justifica el superar el volumen máximo admitido. ¿De acuerdo? Y tampoco está demostrada su seguridad, y tampoco se debe utilizar si implica un cambio de ángulo de no los 90 grados que nos recomienda la literatura científica. Vale. Bueno, una vez aspiramos, no sale sangre, administramos el fármaco lentamente. También la literatura nos recomienda 10 segundos cada milímetro de medicación. ¿Vale? Nos dice que una vez administrado todo hay que esperar para retirar la aguja, 10 segundos. ¿Vale? Y la técnica en Z. La técnica en Z, decir que en la literatura es cada vez más partidaria de utilizar esta técnica para administrar cualquier tipo de medicación, y no solo aquellos fármacos que tiñan, que es para lo que tradicionalmente sea recomendado. ¿Vale? La técnica en Z, para que la tengan clara, trajo un vídeo también. Gracias. De acuerdo, esa sería la técnica en Z, que la literatura últimamente nos está recomendando de esta técnica como la ideal para administrar un fármaco, ¿vale? Porque reduce las posibilidades de que el fármaco de la medicación refluya hacia tejidos subcutáneos, porque queda sellado al retirar el tejido subcutáneo. Bueno, una vez tenemos retirada la aguja, informamos de complicaciones, igual que la vía subcutánea, desechamos los residuos a sus destinos correctos, precauciones estándar y registro, ¿vale? Esto ya es igual que la vía subcutánea. Y hasta aquí el taller de hoy, ahora pasaríamos a la práctica, ¿de acuerdo? Para localizar los puntos, los músculos, la zona de punción en cada uno de los músculos.